Querido Isra, muchas felicidades, pasa un excelente cumpleaños. Ya no soy un escravo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un escravo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre vi, escogido en Ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibí de Ti, Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un escravo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un escravo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un escravo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un escravo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad.